Esta mañana inició en Washington la segunda jornada de la cumbre entre los países que conforman el Triángulo Norte en Centroamérica, México y Estados Unidos para abordar específicamente el tema de la seguridad. Sin la presencia del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y de los mandatarios centroamericanos, los ministros de seguridad de El Salvador, Guatemala y Honduras, así como de la Secretaria de Seguridad Nacional Kristen Nielsen, dieron un paso a la agenda del día. Las tres naciones centroamericanas hicieron un resumen de sus avances en materia de seguridad desde la pasada cumbre que se realizó en Miami en 2017. Combatir a las maras o pandillas es uno de los principales retos. El ministro de Seguridad salvadoreño Mauricio Landaverde sostuvo que su país ha reducido los delitos y crímenes significativamente obteniendo como resultado el índice de víctimas más bajas en al menos 10 años. Guatemala destacó el crecimiento de sus fuerzas de seguridad civil, mientras que Honduras habló del incremento de los fondos nacionales destinados a la seguridad. México y Estados Unidos por su parte insistieron en que se debe reforzar el combate al tráfico de personas persiguiendo a los conocidos como coyotes y a sus estructuras criminales. Estados Unidos ha prometido un aporte final de 4 mil millones de dólares dentro del marco de la Alianza de la Seguridad y Prosperidad, mientras que esta cumbre finalizará esta tarde con una conferencia de prensa. Desde Washington, Gesell Tobías, Voz de América.